Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo 4 de la guía de Resident Evil 2 Remake. Estamos jugando el escenario B con Claire. En el anterior vídeo habíamos cogido la llave corazón, habíamos venido por el ascensor desde el sótano hasta aquí, esta oficina del jefe Irons, este despacho del jefe Irons. Ahora tenemos que encontrar por la comisaría los dos componentes electrónicos, ¿vale? Para conseguir así la tarjeta que nos deja abrir la puerta del garaje para salir por fin de una vez por todas de esta comisaría. Vamos a hacer hueco en el inventario, lo primero, ¿vale? Hay bastantes cosas ahora que hay que coger y bueno, vamos a por ello. Vamos a buscar esos dos componentes electrónicos, salimos, usamos la llave corazón que encontramos en la morgue, bajamos por aquí abajo, lo primero, antes de nada vamos a subir aquí a por una cosita, vale, vamos a coger estas tablas de madera y bajamos. Vale, llevamos el lanzagranadas equipado porque aquí vamos a tener una sorpresita, ¿vale? Bueno, este que está aquí y que en cualquier momento va a entrar, vamos a poner las tablas de madera y ya está. Vale, vamos a la sala de interrogatorio. Abrimos con la llave del corazón, la otra es la llave de trébol que sería palión, entraríamos por la sala del otro lado, ¿vale? Y aquí tenemos munición y la caja fuerte portátil, ¿vale? La caja fuerte portátil vamos a examinarla. Ya sabéis cómo va, esto es memoria visual. A ver si se nos da bien. Vale, ahí tenemos el puzzle. Vamos a conseguir la tecla de repuesto para el depósito de seguridad. Luego vamos a ir por allí. Vale, y ahora preparaos. A ver si muere a la primera. Un solo disparo. Ha hecho un poco la capoeira ahí, el liquor, ¿eh? Si os habéis fijado. Vale. Informe de cautación y pólvora. Vale. Por aquí no hay nada más. Vale. Nos vamos. Volvemos por donde hemos venido. Subimos. Y nos vamos al tercer piso. Vamos a entrar en el almacén este. Vale. Bueno, aquí tenemos unas taquillas. Podemos coger una granada cegadora y munición. Bueno, yo voy a coger solo la munición, ¿vale? Por el espacio. Bueno, entramos aquí. Aquí, cuidado. Tenemos esa hierba azul y lo más importante, este engranaje grande, ¿vale? Que ocupa dos el espacio. Y ese zombi pesado. Es muy pesado. Vale. Esta sí que la vamos a coger. A ver. Vamos a intentar traernos los condiciones. Vale. Reventado. Vale. Esto ya queda limpio. Llave del corazón. No sé si la podemos descartar ya. No. Todavía no. Cuchillo. Y lo más importante, el componente electrónico encaja. Vamos a examinar que está adentro. Buscamos la apertura. Aquí. Vale. Aquí está la pieza. Una de las dos que necesitamos. Y no os olvidéis, como dije yo, de coger el Mr. Raccoon, ¿vale? De dispararle que está ahí encima. Y aquí un cuchillo que yo no puedo coger porque no tengo espacio. Pero bueno, vamos a intentar que los enfrentamientos con los zombis sean lo menos posible. Vale. Bajamos abajo otra vez. Vamos a pasar por el baúl antes de nada. Hacer un poquito de hueco. Vale. Y vamos a dejar el engranaje. Vamos a dejar la pieza esta de repuesto. Vamos a dejar también el componente electrónico. Sí, yo creo que de momento. Ya. Vale. A ver, tenemos cuatro huecos. Yo creo que sí. Vale. Subimos de nuevo arriba. Y vamos a pasar ahora por otra puerta. En vez de la del almacén. Pues por esta otra de aquí. Vale. Lo cual saldríamos al patio. Tenemos la gran agregadora. La voy a coger. Un momento. A ver. Vale. Salimos aquí al patio. Planta azul. Esta escalera es la que se carga Leon. Porque está muy gordo. Leon y se la carga. Vale. Bueno, ya sabéis que aquí hay que girar la manivela para que salga el agua en la dirección que necesitamos para apagar el fuego. Vamos a bajar aquí abajo. Aquí hay un par de zombis. comando de munición. Pues fastidiado. Vale. Hay que usar esta arma de mierda que no me gusta nada. Es que fijaos lo que tarda en recargar, ¿eh? Es una pasada. Cuando está muerta, a mí no me engañes. Venga, tranquila. Tranquila, Clay. Tranquila. Venga, va. Seguramente no esté muerto ese. Vamos a coger estas dos hierbas. Vale. Y aquí está la manivela que necesitamos para cambiar el sentido. Vale. Lo ponemos al lado izquierdo. Y volvemos. A ver si este no se levanta. Vale, perfecto. Bueno, y ahora ya sabéis lo que pasa. Hay que pasar por aquí y ya sabéis quién aparece. El pesado. El cansino de Mr. X. Tenemos una planta roja ahí. Bueno. Uy, esperar. Esperar. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No haga prisas. A ver. Céntrate. Céntrate. Vale. Apagamos el fuego lo primero. Vale. Ok. Ahora ya sí. Venga. Esper X. Salimos al patio. Y ahí tenemos más hueco. Para hacerle el quiebro. como viene el decidido y lanzado a darnos ahí un collejón vale bueno, ahora nos va a estar siguiendo el tío es muy pesado, nos va a estar siguiendo así que no podemos dudar vamos a ir rápidamente por esta sala de espera que hay por aquí a ver si no nos perdemos sala de espera podríamos ir por abajo pero la cosa está en que como Mr. X nos va a estar persiguiendo, pues muy pesado lo suyo a ver este cabrón casi me alcanza vale, vamos a hacer la biblioteca bueno, pero no nos está siguiendo mucho la verdad vamos a entrar aquí almacén de sábanas tenemos pólvora, vamos a combinar vale y esto y ahora nos vamos quitando vale que estaba aquí ya el tío hacia la sala de los stars que esto es oficina de los stars esto es terreno sagrado aquí no puede entrar vale así que no pasa nada vamos a resolver el puzzle este de de la caja fuerte vale ahí lo tenemos conseguimos la otra tecla de repuesto vale y vamos a esperar a que el tyrant se pide que se pide vale esto ya lo podemos descartar ok fuera vamos a ver que tenemos por aquí la granada pegadora cosas que nos dejamos la otra vez y esta munición vale bueno ahora vamos a intentar pasar por las duchas y demás el tío anda por ahí así que pero vamos a intentar despistarle porque es lo mejor si no llegaríamos a la zona del pasillo del primer piso nos topamos con un líquer y tenemos a Mr. X detrás de esta forma tenemos el respiro de la sala de los stars y también el respiro del cuarto oscuro que está más adelante vale así que nada ahora con cuidadito porque todavía estamos lejos vale aquí abajo hay un líquer vale vamos a entrar aquí y vamos a hacer hueco vamos a dejar esto vamos a coger las cosas que necesitamos la otra tecla de repuesto el engranaje bueno eso lo podemos coger después vale eso lo podemos coger después a ver que más cosas necesitamos el rollo de película lo voy a coger ahora para revelarlo vamos a revelar el rollo de película y nos da la contraseña de la taquilla P3 esto me lo llevo voy a meterlo aquí vale pues nada vamos al depósito hay un líquer por aquí lo suyo es que que Mr. X pues no esté vale no esté porque encima que vamos a estar ahí pendientes del líquer si tenemos otro enemigo como Mr. X pues no mola vale ahí está el líquer detrás de ese zombie a ver si le puedo disparar directamente a él es que está en todo el medio la tía esta vamos si 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 se ha muerto creo vale eliminado fuera uno menos oh no que cojones ahí está vale que ya viene este pesado vale aquí no puedes entrar pringao me gustan más las las granadas simios estas la verdad pero bueno bueno nos hemos deshecho de del líquer ahora vamos a esperar a que se pire el Mr. X y a esperar a que se pire Mr. X y vamos a es que es muy pesado es muy pesado no nos deja no nos deja respirar no nos deja pensar no nos deja ir con tranquilidad por la comisaría vale tenemos que ir aquí vale a la sala de registros y también al depósito de seguridad vale vamos a conseguir una riñonera aquí y en la sala de registros el mango del gato que necesitamos para la biblioteca vale para mover las estanterías pero está este pesado así que bueno vamos a esperar un poquito bueno vamos a ir saliendo a ver si ya se ha ido el tío pesado que pasa ahora que se oye un zombie bogeando vale vamos a ir con cuidado es la sala de enfrente esta puerta ya podemos descartar la llave y aquí tenemos el mango vale del gato y aquí hay una granada nos vendrá guay pólvora pólvora y esa es la sala para Lyon vale la puerta para Lyon vale vamos a ir ahora al depósito ya sabéis que si tenéis algún problema con el Mr. X las veces que haga falta pues joder este zombie no me acordaba yo cae en su padre las veces que haga falta pues vale vamos a tener líos ya vamos a tener líos es que es muy difícil vale y cual más 2-0-3 la más importante y 2-0-8 bueno ya vamos a tener telares aquí vale y vamos la riñonera tu padre pesado tenemos a Mr. X tío pesado vale creo que está parado ahora hemos dejado ahí un poquito tonto vale nos piramos nos piramos corriendo hacia el cuarto hacia el cuarto oscuro que es nuestra salvación has visto lo brasas que es que haces aquí ahora madre de dios pero que está pasando tío vale vamos a combinar esto con esto y esto con esto y ahora si pillamos todo lo que nos haga falta vamos a pillar pues el engranaje municiones ácidas también la munición de su fusil no vamos a coger vamos a coger esto también vale componente electrónico donde está aquí el engranaje grande y tengo un hueco más voy a dejar el cuchillo vale y ya de momento ok vale ahora hay que subir hacia arriba tenemos aquí un zombie me parece tío pesado de Mr. X pesado es el tío vale vamos subiendo para arriba otro que se tira vale no quiero correr vamos a coger un poquito que tenemos ahí casa ahí delante por si acaso es que es muy pesado es muy pesado y eso que hemos ido por la parte por aquí hemos venido por aquí para bajar al registro a la oficina de registros para no encontrarnos con el leaker de frente porque si no según salimos de la sala le tenemos de frente y el Mr. X detrás vale entonces pero bueno esta vez ha habido que no me ha seguido mucho el Mr. X luego sí luego me ha dado a la vara ahí bueno vamos a ver estos están aquí de merienda vamos a mover esto 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 Ay, ¿qué le tengo aquí? Qué cabrón Mira que es pesado el tío Qué pesado eres, hijo Qué pesado eres La madre que te parió Hostia, si tengo un zombie ahí en la puta Vale, creo que aquí hay un glitch A ver La polla Corre, corre, corre Cuidado aquí que hay un zombie en la esquina Vale Ok, ya estamos dentro Documento, plan de reparaciones Vamos a usar el engranaje aquí Para que bajen esas escaleras Ok Y aquí hay que colocar Otro Tío pesado el Mr. X Madre mía, qué pesado es Qué tío pesado Me da miedo Nemesis Como sea igual de pesado Y encima es un tío que te dispara Me da miedo Nemesis Como sea igual de plasta que este Porque el del 7 también Cuidado El viejo de la casa del 7 Qué pesado era también Es que está bien el agobio ese Pero hasta cierto punto Porque a mí me gusta que No sé En fin Que A ver A mí me gusta el agobio ese Pero también Me gusta un poco Ir explorando un poco El sitio Tranquilamente A mi ritmo Y Son muy pesados Si no Con esto Ahora ya sí Hacemos sonar la campana Para conseguir el segundo componente Electrónico Funcionó Segundo y último Vale Ahora ya solo nos queda Volver a la oficina del jefe Irons A la colección privada suya Vale Aquí está Componente electrónico en caja Lo cogemos Lo examinamos Y aquí estaría El siguiente El segundo Componente electrónico Vale Ahora salimos Vamos a ver Cómo está el patio Por aquí Vamos Ven Ven Y este otro Vale Pasamos de largo Vamos otra vez al alma Hacen Y aquí del tercer piso Esta puerta que no podíamos pasar Lo bueno es que está limpia ya ¿Vale? Porque les hemos matado A la hierba azul Mira la voy a coger Que tengo espacio de sobra Hierba azul No tengo ninguna hasta ahora Y ahora bajamos Aquí había cogido todo Sí Vale Bueno Mister X ha sido muy pesado Pero podría haber sido peor ¿Vale? Si tenemos las cosas claras Sabemos dónde tenemos que ir Pues Mejor ¿Vale? Voy a dejar la hierba azul Voy a ganar Vale Vamos por aquí Aquí Vale Aquí hay que hacer un puzzle Vamos a A ver cómo va Vamos a colocar Primero este Y luego este otro ¿Vale? Y aquí Hay que hacer un puzzle Vamos a ver Si lo hacemos De forma rápida A ver Como es esto Bajando por aquí Tiene que hacer el giro Vale Ok Esto que lo baje Ok Ahí está Vale Ese es el dibujo Ahora ya si entramos Y cogemos por fin La llave Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido de ayuda Suscribiros al canal Dar a la campanita Para que Para estar atentos A los vídeos Que siga subiendo de esta guía Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chao No 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 Gracias por ver el video.